El incidente que dejó a un joven con el 36% de quemaduras de tercer grado en su brazo izquierdo ocurrió a las 11.20 de la mañana de este jueves 2 de marzo en el barrio central en el municipio El Rama, Caribe Sur. Darwin Solano López, de 22 años de edad, se encontraba realizando trabajo de pintura en el techo de la veterinaria Estrada en el barrio central en la ciudad El Rama cuando resbaló e hizo contacto con un cable de energía eléctrica del tendido que pasa cerca del techo del local. Varios hombres que se encontraban cerca auxiliaron al joven que quedó aturdido por la potente descarga eléctrica. En un video aficionado quedó captado el momento en el que intentaban bajar al joven del edificio de tres pisos, donde funciona una veterinaria y venta de productos varios. Las quemaduras de tercer grado en el brazo izquierdo de Darwin Solano López lo enviaron al hospital primario Carlos Roberto Huembes, ubicado en la esperanza jurisdicción del municipio El Rama. Dicho traslado fue realizado por Cruz Roja Nicaragüense Filial Rama. Al ser valorado por los médicos del hospital primario, estos decidieron trasladar a Darwin a un hospital de referencia nacional por las graves lesiones originada por la potente descarga eléctrica, que posiblemente ponga en riesgo el brazo izquierdo del joven de 22 años. En este caso, el joven sobrevivió gracias a Dios. Sin embargo, en otros incidentes similares, varios obreros han fallecido producto de las quemaduras al recibir la descarga eléctrica. Con información de Antonio Sujo, para Crónica TN8, Iliana Vásquez.